¡Gracias! ...de entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Español, en Barcelona. En su contacto con la prensa, los jugadores anunciaron que el partido contra Túnez lo tomarán con tal seriedad como si fuera el primer encuentro de la Copa Mundial Brasil 2014. Y en la misma concentración en Barcelona, Pablo Armero, como siempre, le pone alegría y baile a las jornadas de descanso. Este es el último video que subió a su cuenta de Instagram. Ingresen a la cuenta de Instagram de Pablo Armero y ahí encontrarán mayor información a la invitación que el jugador hace. Uno de los últimos futbolistas en arribar a la concentración de Colombia fue Teófilo Gutiérrez, que anotó el gol de la victoria de River Plate ante San Lorenzo por la quinta fecha del torneo Clausura Argentino. Gol que vemos inmediatamente en tiro directo. El centro vendrá desde la derecha. ¿Y quién lo lanza? Carlos Mario Carbonero. La jugada es de Cabenagui, el taquito a la derecha. Carbonero. Y Teófilo Gutiérrez, que anticipa a Carlos Valdés, también defensor colombiano, de San Lorenzo. Y es el 1 a 0 para el conjunto millonario de Buenos Aires. Con eso calma un poco las aguas, que estaban algo turbias, de acuerdo con los resultados de las últimas fechas. Buen gol de Teó en el partido clásico de la Argentina, River Plate 1, San Lorenzo 0. El rival del equipo colombiano en el partido amistoso del 5 de marzo es el seleccionado de Túnez, que no asistirá a la Copa Mundial de la FIFA y que perdió su oportunidad en la última ronda de clasificación africana ante Camerún. Desde Francia, Suiza y Alemania llegaron sus jugadores para enfrentar al combinado tricolor. A 101 días del inicio de la Copa Mundial, la mayor preocupación reside en que 5 de los 12 estadios que recibirán partidos del evento orbital aún no han sido inaugurados. Los recintos de Curitiba, Cuyabá y Sao Paulo son los que presentan mayores retrasos y generan, asimismo, mayor preocupación en su finalización y apertura para el Mundial Brasil 2014. Hablamos ahora de la fecha 9 de la Liga Postobón y comenzamos con el resumen del Clásico 277 entre Millonarios y Santa Fe, que terminó con la segunda victoria consecutiva del conjunto Albiazul. Las imágenes es lo que viene en tiro directo. En el estadio El Campín, Millonarios jugó bien el primer tiempo y Santa Fe jugó mejor el segundo. Esta jugada bastante cerca. El pulpo Silvio González, ante una salida apresurada de Luis Delgado y la pelota afuera, 13 minutos. Recién corrían de partido. Dairo Moreno y el centro atrás. Y el postazo. Luego del remate de la delantera embajadora. La repetición. Se observa como Mayer Candelo ve su tiro interrumpido. Y luego, pelota al poste. Una vez más, Millonarios, desde el costado izquierdo. La pelota para Omar Vásquez. Jugador. Cucuteño. Proveniente del fútbol mexicano. Y anota para Millonarios. Es el 1 a 0. En este compromiso. El Deportivo Cali se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con tres puntos. El fin de semana apenas empató a dos goles frente al Deportivo Pasto con un error infantil de John Biáfara. El resumen es lo que viene en tiro directo. Cristian Higuita pone adelante al conjunto Deportivo Cali a los 15 minutos. Luego del centro desde la derecha. Era el resurgir o por lo menos la ilusión de la hinchada azucarera. Y obviamente del técnico Cárdenas, el nuevo timonel del Deportivo Cali. Hasta que Kevin Rendón, a los 28 minutos, pone las cosas 1 a 1. Este es el gol de la fecha y candidato a gol del torneo. Carlos Lizarazo. Y un zurdazo inatajable. No llega ningún arquero. A donde Lizarazo puso la pelota. Gran gol para el volante 10 del Deportivo Cali. En el enfrentamiento regional boyacense, el Patriotas le ganó 2 a 1 al Boyacá Chico. Pero vamos a ir al fútbol internacional. Porque en la Liga de España, el Real Madrid sigue siendo el líder del certamen a pesar de su empate a dos goles ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo es la historia. Andrés Villegas. Darío, le cuento que en el equipo del Colegio Cafán de esa localidad que usted nombra, está la norteamericana Ashley Perry. Que desde muy pequeña vino a Bogotá y se quedó. Aparte hay otras niñas que mientras no juegan, pues estudian. Porque el aprender es tan importante como es a la escuela.